Después de la emotiva despedida de Daniel Sarkos de Un Nuevo Día, la cadena Telemundo anunció la llegada del presentador mexicano Marco Antonio Regil para ocupar esa posición y junto a Adamari López hicieron una sorpresiva declaración por primera vez este viernes. Regil habló en directo con sus nuevas compañeras del programa, Adamari López, Russell Díaz y Zuleika Rivera Buenos días, hola a todos, que gusto tan grande saludarlos desde Los Ángeles, estoy feliz, estoy emocionado de estar con ustedes, muchas, muchas gracias comenzó diciendo Regil estoy muy emocionado, muy contento, ya les platicaré con más detalle, pero hay muchas razones por las que estoy feliz de integrarme al equipo, de estar ahí con ustedes, nunca he trabajado con una exnovia, entonces también eso va a ser interesante, agregó, dejando atónitas a las presentadoras ¿Cuál es? ¿Cuál es la exnovia Marco? Preguntó una sorprendida Russell, ahí está sentada, que levante la mano, respondió Regil entre sonrisas Fue entonces que Adamari alzó su mano izquierda, dejando atónitas a sus compañeras y agregó, mi niño precioso, me va a dar un gustazo trabajar con un hombre tan talentoso como tú, qué bueno que te integras a la familia de un nuevo día Regil y Adamari fueron novios alrededor de seis meses en 1997, cuando ella tenía 26 años y él 28 años ¡Suscríbete al canal!